Sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Y digno y santo león de Judá, ¿quién eres, quién era, quién ha de venir? Tú vienes por mí, sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Y digno y santo león de Judá, ¿quién eres, quién era, quién ha de venir? Tú vienes por mí.